Ahora nos acompañan mis colegas Ana Gilmara Vilches, editora de la revista New, y Yanlen Mojica, periodista de esa revista, a propósito del éxito que ha tenido este novedoso medio de comunicación, ganador además del primer lugar del premio Palabras, Voces e Imágenes para una Vida Sin Violencia. Muchas gracias Ana Gilmara, Yanlen, por estar con nosotros. Buenas tardes. Tenemos aquí a la periodista premiada por un reportaje que tiene que ver con el acoso callejero a las mujeres en Managua, en el que afirmas que 9 de cada 10 mujeres sufren acoso diario. ¿Cuál fue la reacción que tuvo este reportaje una vez publicado? Bueno, pues muchas personas se sintieron identificadas sin necesariamente decir las mujeres, también los hombres. Hubo bastante aceptación del artículo porque es una realidad. Creo que la mayoría de mujeres han sido violentadas en la calle y decir algo al respecto creo que fue bastante aceptado, bastante retribuido y bastante retroalimentado. ¿Qué te dijeron los expertos que consultaste sobre este tema? ¿A qué se debe este tipo de cosas? ¿Estamos hablando de un problema de educación en el país? Así es. Lo que me dijeron todos fue que es falta de educación, falta de culturalización hacia las personas y no necesariamente se va a ir en unos 10 años. Es parte también de construir una comunidad donde tanto mujeres y hombres se sientan salvos de la cultura machista patriarcal que existe. ¿Qué es lo que evalúa en este caso el jurado que premió tu reportaje? Valoró que no tuviera un tono amarillista, un tono sancionalista. También valoró la calidad periodística y que no devaluara a las mujeres ni la usara como un objeto nada más. También fue bastante con lo de la imagen. El jurado expresó que una sola imagen podía destruir un reportaje completo, entre otras cosas como subtítulos, títulos, etc. ¿Todavía estás estudiando periodismo? Tienes 17 años apenas. ¿Qué significa para vos ganar este premio? Sí, estoy en segundo año de la carrera de comunicación y fue bastante increíble para mí. Yo nunca pensé que iba a ganar porque habían periodistas con una larga trayectoria. Sin embargo, es un avance también para que las personas vean que los jóvenes tenemos mucho que dar, mucho que enseñar también. No solo algo que nos enseñen, sino también dar. Y que en Nicaragua, en la juventud, hay potencial. Ana Gilmara, te toca dirigir una pequeña redacción joven, pero bastante talentosa por lo que estamos viendo. New tiene tres meses de haber sido lanzado y logra este reconocimiento. ¿Qué ha significado para vos como editora esto? Pues mira, New ha sido un reto completo para mí porque yo honestamente siempre me imaginé en las calles siendo periodistas y siendo periodistas y esto de ser editora es completamente nuevo. Y tener a muchachos a los que tenés que empezar desde cero y contarles todo lo que vos has aprendido, porque no es que nadie te ha dicho, mira, le vas a enseñar de esta forma. Simplemente pensás que me hubiesen regañado o que me hubiesen pedido o que me hubiesen dado las personas que me enseñaron a mí. Yo he sido muy bendecida y he tenido muy buenos maestros, entonces lo que he tratado es como de pasar las enseñanzas que a mí me dieron y en general, como dice Yamblet también, he aprendido de ellos porque yo me estoy formando en el camino. Entonces hay cosas que yo tal vez creo que tienen sentido, pero que se complementan con lo que ellos me traen, con ideas que proponen, con temas que sugieren. Entonces vamos construyéndonos como medio, así, de experiencia en experiencia. Y honestamente cuando Yamblet ganó ha sido uno de los momentos más felices de mi vida porque la gente creería que uno no puede sentir tanta alegría por el premio o por el logro de una persona que no sea vos o que no sea tu familia porque nosotros no estamos emparentados ni nada. Pero sí se puede, sí se puede y honestamente lo sentí ese día porque simplemente sentís que es parte tuyo y que has estado allí y que de alguna forma pues sos un equipo y que lo van aprendiendo juntos y que es coger las fotos. Me acuerdo que ese día casualmente de ese trabajo yo estaba hasta como las 9, 10 de la noche buscando una foto para ese reportaje porque es tan difícil retratar el acoso callejero a menos que lo dramatices en una calle con gente que pose. Entonces era un dolor de cabeza encontrar la foto y le estaba mandando imágenes a la Yamblet para que ella me dijera más o menos cuál le gustaba. Y estamos hablando de temas que rompen un poco con lo que se podría pensar que es una agenda o que debería ser una agenda de un medio de una revista dirigida a jóvenes. No han salido al público como un medio novedoso pero que además rompe con esa idea de que a los jóvenes solo hay que darle entretenimiento y no hay que tocar de otra forma temas profundos incluso temas tabúes. Sí, mira, nosotros hemos tratado y creo yo que en estos meses hemos logrado tocar temas como el acoso callejero, temas como la marihuana, como la homosexualidad, incluso las relaciones por dinero que fue uno de nuestros temas más leídos que lo escribió Edelma que era lo de los sugar daddy y fue un tema bastante polémico. No lo podemos sacar tan seguido porque espero que los lectores entiendan que somos un equipo bastante pequeño, entonces ese tipo de reportajes llevan tiempo porque no podemos sacar las cosas a medias o sacarlas superficiales, entonces reportearlos nos toma tal vez el triple de lo que nos llevaría un artículo pequeño, pero sí estamos apostando a eso, a hacer ese tipo de trabajos, incluso Yamlek la semana pasada hizo algo sobre los veganos, la cultura vegana en Nicaragua, pero contado en primera persona por las personas que se están sometiendo a ese tipo de estilo de vida, no le vamos a llamar dieta porque ellos le llaman estilo de vida. En estos tres meses, ¿qué aceptación ha tenido la revista entre el público? Pues mira, yo creo que ha sido muy bonito enterarte porque yo vivo pendiente de las estadísticas, soy un poco esclava de eso, porque te ayuda a comprender cómo funcionan los lectores, entonces qué les gusta, qué no les gusta y para mí ha sido satisfactorio ver que muchas mujeres nos leen, que muchos jóvenes nos leen también, pero que tal vez personas que nosotros, a ver, nosotros nos creamos y dijimos vamos particularmente hacia este público, pero eso no nos limita y en realidad hay adultos mayores, hay gente de otros países, de repente yo veo que nos están leyendo de Rusia, de África y yo, ok, esto es muy bueno, qué contenta que me pongo, pero sí ha sido, o sea, toda una experiencia ir aprendiendo de los lectores, porque vos crees que hay un tema que va a funcionar, vos decís, muchachos, le digo yo mañana este tema, la gente lo va a leer, lo va a compartir y nadie. O temas que tal vez nosotros pensamos que eran bastante locales y que se convirtieron en uno de los más compartidos o más leídos, porque simplemente, como nosotros dijimos, cuando lanzamos la revista y venimos aquí, son historias cotidianas que la gente de alguna forma se ve retratada, entonces esos son temas que se leen mucho y vamos a ir viendo. Yaeli, te toca entrar a una redacción en un momento crítico para la prensa en general, vemos periódicos que están cerrando a nivel mundial, mucha gente dice de que el periodismo ha entrado en una fase de profundo deterioro y tal vez de no retorno, pero me gustaría conocer de parte de un estudiante de comunicación que ha entrado a una redacción, cuál es la visión que vos tenés como periodista joven del periodismo. Cuando yo entré a comunicación lo primero que pensé es que yo quiero mejorar el periodismo de alguna manera, al menos dar un granito y cambiar tal vez la perspectiva que hay del periodismo en Nicaragua, las personas ven como periodismo algo superficial, entonces al menos yo quería cambiar eso, quería como mejorar y quiero hacerlo y en New me han dado bastante la oportunidad haciendo artículos, artículos sociales que es algo que me gusta muchísimo, como por ejemplo lo del acoso callejero, etc. Entonces es más para no ir con la corriente sino ir en contra, ir qué es lo mejor para Nicaragua y cómo puedo ayudar de esta manera. ¿Cuáles son los proyectos que tiene ahora pendientes New? Han publicado este trabajo que ha ganado el premio, mencionabas anteriormente el trabajo también polémico de los Sugar Daddies que son estas personas mayores que pagan por cariño, por decirlo así, a jóvenes, ya sean hombres o mujeres, ¿qué nuevos proyectos hay pendientes? Pues mira, los muchachos han propuesto distintos trabajos que llevamos en camino, posiblemente en esta semana tengamos algo sobre, ok, sobre artista, que nosotros pensaríamos que el maquillaje por ejemplo es algo superficial o que la gente tal vez no se prepara o no hay como academia o en general no es una industria que podría impulsar la economía, pero sí, en Nicaragua hay mucha gente que ya se llaman artistas, ya se les empieza a tomar como tales y nosotros llevamos un par de historias de ellos. También tenemos una nueva serie de Nicar en Estados Unidos que fue un proyecto que hicimos hace un par de meses, pero ahora le dimos una vuelta y vamos con chavalos, vamos con un poco profesiones no tan serias, no serias sino más bien rígidas por decirlas así, llevamos una bailarina de burlés que yo tuve la oportunidad de entrevistarla, Jamle que entrevistó a un actor, entonces es bastante bonito pues retratar ese tipo de casos. Que están triunfando en Estados Unidos, además en un contexto difícil después de las elecciones que dieron como triunfó a Donald Trump. Y no solo nicaragüenses, porque también recordá que nosotros incluimos hijos de nicaragüenses que ya tienen la sangre por herencia, entonces la idea es contar a través de ellos cómo viven, si hay discriminación, qué lazos tienen estos chavalos con sus familias en Nicaragua, vienen, no vienen, comen comida nica, qué pasa con ellos, entonces creo yo que es una oportunidad para ver qué sucede con esas familias que por una razón u otra, pobreza, guerra o lo que sea, tienen que partir de su país a formar una familia en un país como Estados Unidos. Ahora, en este proyecto novedoso que ha tenido éxito en estos tres meses de haber sido lanzado, seguramente mucha gente se preguntará, ¿y cómo puedo hacer yo para colaborar con artículos de opinión, con blogs? Si hay gente interesada, ¿se dirige a vos directamente? Sí, sí, la verdad es que, mira, otra cosa que me ha alegrado mucho ha sido la gente que se ha acercado y me ha dicho, mira, yo quiero escribir sobre tal tema. Hay un blog que es reciente sobre temas de salud mental y en lo personal creo yo que es un aporte muy valioso porque es contado desde una experiencia muy íntima. Es una persona que tuvo, ella le llama experiencias emocionales extremas. Entonces, recientemente nos publicó un ABC de cómo tratar con una crisis emocional, una crisis nerviosa. La idea es que me escriban a mí, que me envíen los textos que tienen, también publicamos unos nicas que, perdón, unos guatemaltecos que cantaban en maya y eso fue una colaboración. Entonces, la idea es que me envíen a mí, ya sea a través de las redes sociales, nosotros les pasamos mi contacto o directamente... Revista New en Facebook y en Twitter. Revista New, sí. Y el sitio web new.com. New.com. Felicidades por este proyecto, felicidades por tu premio. Seguramente van a venir muchos más, apenas 17 años. Gracias Ana Gilmara, gracias Yale por estar con nosotros. ¡Gracias!